Madrid 5 de febrero, F, para el artista estadounidense H.C. Vesterman Habitar la vida era, construir, un constante obrar, y así, se pone de relieve la gran retrospectiva que el Museo Reina Sofía le dedica, la primera en España, con, 130 obras, la mayoría en madera, un trabajo monumental, una obra, de evanistería perfecta, para el director del Museo Reina Sofía. Manuel Borja Villel, la exposición, H.C. Vesterman, Volver a casa, recupera a un artista difícil de calificar y desconocido para él. Público, un artista de artistas con una obra coherente, y poco conocido por las limitaciones del arte, por cómo él. Arte se ha transmitido, la exposición de Vesterman, Los Ángeles, U, 1925. Y dos Danbury Connecticut, U, 1981, presenta 130 obras realizadas entre 1954 y 1981, en su mayoría esculturas de madera, pero también grabados, dibujos, cartas y pinturas de su primera etapa artística, objetivo de Sonamaco, llevar el arte a nuevas generaciones, una obra que sin pertenecer a las principales corrientes de su época, como el minimalismo, el expresionismo abstracto o el pop art, también cuestiona desde su singularidad cuestiones como la condición humana y las preocupaciones de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX, como la Guerra Fría, el consumismo y la cultura de masas. Vesterman con sus obras se transforma en cronista de los disparates, cronista de Una época, refleja sus tensiones, pero con sentido del humor, subrayó el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, para quien Vesterman se define con tres palabras, excentricidad, artesanía y habitar. La muestra, la mayor retrospectiva que se ha hecho en Europa del artista, está comisariada por Beatriz Velázquez y el propio Borja Villel y recoge un panorama crítico. Algunas de sus obras muestran su experiencia como Marine, durante la Segunda Guerra Mundial a bordo de un portaaviones como la que refleja en sus Barcos de la Muerte, Dead Ships, esculturas y obra de papel de veleros, vapores, buques, mercantes o de guerra. Algunos de ellos escondidos hasta en un ataúd. Todos presagian un destino fatal. Pero también esta actitud crítica se refleja en la impresionante serie de 18 litografías Sea America First Primero conozca América, de 1968, que toma el eslogan de una campaña de turismo de principio del siglo XX que animaba a los ciudadanos estadounidenses a explorar su propio país en vez de viajar a un país extranjero. Se trata de estampas abstractas o de resonancia pop o de cómic Con figuras de la cultura popular y suburbana, creando una historieta casi underground, en esta misma línea se encuentran los linoleos Desaster sin the sky Desastres en el cielo De 1962, la muerte y el trabajo continuo es una constante en la Obra del artista, como destaca la comisaria Beatriz Velázquez La práctica artística supone un hacer, un construir permanente A través De él se entiende que una persona es en el mundo en la medida en que habita y habita en La medida que construye su espacio, su habitación, su abrigo Cultura Zonamaco abre sus puertas el 6 de febrero con 22 países invitados y esta construcción, este habitar en el mundo Besterman lo lleva a la creación de sus cajas Casas y cuerpos Primero, en los 50 se dedica a hacer figuritas dedicadas a la esterilidad de la vida moderna Que va alternando con estatuas de medio tamaño, donde a menudo el cuerpo es una carcasa incapaz de dar cobijo Luego, construye la caja como morada para el hombre Aquí destac Memorial to the idea of man if he was an Idea, monumento a la idea del hombre si el fuera una idea, de 1958, que resume el fracaso del refugio En la casa y cuerpo ¡Suscríbete al canal!